Cibanco presenta que nos llamen al 55 11 00 15 86 55 11 00 15 86 muy bien Manuel pues cuéntanos cuáles han sido los resultados de tus fondos de inversión al pasado 23 de octubre cómo les ha ido pues fíjate que octubre ha sido un mes muy difícil porque ha habido dos eventos importantes uno que evidentemente no contamos con él que fue el desastre este que organizó jamás en Medio Oriente y que sigue y que sigue vivo y sigue molestando a los mercados y el segundo evento fue un discurso muy mal afortunado de Jerome Powell en el Club de Economistas de Nueva York donde cambió el discurso porque ya las gentes de la Reserva Federal venían diciendo que no se requería de un nuevo incremento en la tasa de interés y Jerome llegó y creó una enorme confusión y abrió la puerta para que esto sí pudiera suceder y evidentemente pues eso lo tomaron muy mal los mercados pero el efecto peor del discurso fue que impulsó el rendimiento de los bonos de 10 años de los treasuries de 10 años de plazo a niveles que no habíamos visto en muchos años en 17 años para ser exacto la tasa llegó a superar el 5% después afortunadamente se bajó al 489 hoy la tenemos en el 491 pero bueno el daño ya estaba hecho la verdad que la manera de comunicar de Jerome Powell pues deja mucho que desear porque se contradice y en lugar de dar certidumbre lo único que genera es exactamente lo contrario pero bueno eso afectó a los mercados sobre todo la semana pasada y a pesar de ello nuestros rendimientos han sido positivos en todos lados en la parte de renta fija pues sin problemas estamos pagando rendimientos brutos del 11.73 es un montón de dinero esto en nuestro fondo que invierte nada más en valores gubernamentales y que tiene liquidez el mismo día nuestro fondo en dólares también que invierte en deuda calificada trae un rendimiento acumulado del 4.22% o sea que en renta fija tanto pesos como en dólares honradamente los rendimientos que estamos mostrando son muy 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 buenos el único fondo que sí ha tenido una contracción en el mes de octubre es el Cibolsa afectado fundamentalmente bueno pues por las acciones del gobierno en contra de por ejemplo los aeropuertos son empresas registradas en bolsa que tienen un peso importante en el índice y esto pues sí trajo que el índice se contrajera cerca del 15 del 5% se haya contraído en el mes de octubre es más al día de hoy fíjate cómo están las cosas el IPC ha tenido un no ha tenido crecimiento en todo el año es negativo el crecimiento que ha tenido pero gracias a Dios nuestro fondo por lo menos mantiene un rendimiento del 14% es muchísima la diferencia pues sí entre un rendimiento negativo y este 14% pues sí quiere decir que el fondo de ustedes pues ha elegido bien ¿no? pues sí hemos hecho una mucho mejor selección que lo que ha hecho el índice y el fondo en dólares sigue con un rendimiento muy interesante porque trae al 23 de octubre un rendimiento en dólares del 45% y en el mes de octubre su rendimiento en pesos subió el 4.6% o sea que yo estoy contento con los resultados el fondo europeo también trae un rendimiento en euros del 12% que no es nada malo y el fondo sur Asia bueno pues ahí va poquito a poco jalando porque China yo creo que va a empezar a reaccionar pero los resultados en general Pascal yo te diría que son bastante satisfactorios Manuel en un minuto que nos queda dinos ¿qué perspectivas ves para el final del año respecto al rendimiento de los mercados? Sí mira yo en la parte de renta fija tanto pesos como dólares en deudas soberanas lo sigo recomendando amplísimamente y en la parte de renta variable yo creo que en el fondo europeo y en el norteamericano que tenemos la perspectiva es de tener un rendimiento en estos próximos tres meses en la moneda de cada uno de los fondos dólares y euros de alrededor del 5% por eso nos mantenemos invertidos yo creo que sí vamos a ver un rally de navidad sobre todo porque los resultados de las empresas que hemos estado viendo nos han sorprendido pero por buenos y eso es lo que finalmente va a impulsar a las bolsas pues muy bien Manuel nuevamente coméntanos dónde te encontramos para que nos puedas dar un consejo personalizado sí pascal que nos llamen al 5511001586 y ahí con todo gusto les decimos qué es lo que estamos haciendo cómo lo estamos haciendo y cuáles son nuestros resultados 5511001586 un gusto verte y escucharte Manuel Somoza un abrazo gracias a ti pascal buen día buen día gracias 8 con 50 en el tiempo del centro vamos a una pausa y regresamos enseguida escríbame arroba Beltrán del Río en x diagonal Beltrán del Río en Facebook regreso enseguida si banco presentó un saludo un saludo